Música Bueno, buenos días, soy Antonio y voy a exponeros la instalación del Hospital de Santa Lucía que está en Cartagena Y a lo largo de la exposición vamos a ver un poco las diferentes formas de conducir los cables hacia los centros de transformación, hacia los distintos aparatos de trabajo y un poco los transformadores Entonces, el Hospital de Santa Lucía se abastece principalmente de 10 transformadores Los transformadores, cada dos transformadores están individualizados en una habitación estanca y aislada con este tipo de materiales que es un aislante de lana de roca Que lo que hace es aislar la habitación tanto de temperaturas como de ruidos Este sería el aparato de control de los transformadores Y bueno, aquí podéis ver un poco distintos tipos de conducción PVC y luego la rejilla de regibán Y esto que veis por aquí debajo es la toma de tierra Entonces, los transformadores son estos Están enjaulados como medida de seguridad No pueden estar al alcance de las personas Y tienen un sistema de seguridad en la puerta Que ahora os contaré Esta sería una placa tipo de las placas de los transformadores Aquí podemos ver la potencia, 1250 kV Y la tensión que tiene Estos son los transformadores Esta es la típica conexión que hemos visto nosotros en estrella La forma de cruzada, aquí podéis ver gráficamente cómo se hace la conexión en estrella Y estos son los transformadores Cada elemento que veis aquí son bobinas Entonces, aquí vendría la toma de la calle de 20.000 voltios Y esta es la salida de 440 Entonces, sistema de seguridad que tiene estos transformadores Para evitar el acceso de personas a ellos Es una cerradura de seguridad Esta cerradura es la que controla el acceso a estas jaulas Son esta y esta Cada cerradura va etiquetada con su cuadro de maniobra De tal manera que tú para acceder a la jaula Que da acceso a otro formado Tienes que utilizar esta llave Y para poder sacarla tienes que girarla y cortar el circuito Entonces, cuando hay que cortar el circuito Sacas la llave y esta es la que utilizas para abrir la jaula Esos son los sistemas de seguridad que tienes para evitar que entres tú al transformador con electricidad Entonces, una vez que sale la corriente Es distribuida a los distintos sitios por este tipo de rejillas Estas rejillas son las rejillas de acero galvanizado Las cuales se van atornillando a la pared Y a su vez los cables se van uniendo a ellas con bridas Bridas de plástico Aquí podéis ver también un poco el detalle De las distintas conexiones de tierra Que van a todas las partes metálicas Tanto como es la base del transformador Miren por aquí No sé si voy a ver la fotografía Pero estas son las protecciones Del transformador Y tenemos también aparte grupos electrógenos Hay que tener en cuenta que un hospital Es un local Que no puede quedarse nunca sin electricidad Voy a darse el caso de que esté operando un cirujano a corazón abierto Y se vaya la luz Por un fallo de iberdrola Entonces el hospital cuenta con un sistema Aparte de generadores de corriente Por gasoil Que están conectados a una central Que lo que hace es computar la corriente Si viene por la red bien y si no Manda a arrancar los generadores Que automáticamente suministran de electricidad el hospital Entonces aquí vemos la salida de cableado De los generadores Y cómo está exportada A través del sistema que hemos comentado antes De rejibar Son estas rejillas Se pueden poner tantas alturas como queramos Siempre respetando una distancia mínima de seguridad Que nos marca el fabricante Todo esto es el cableado que viene de un generador Y esta es la entrada Al centro de control Este cable que veis vosotros aquí naranja Es un cable de seguridad Para los ascensores En caso de un incendio Ese cable aguanta hasta dos horas Suministro eléctrico Para poder evacuar el hospital Por los ascensores Entonces está hecho de un material especial De una lección de amianto Y el fabricante nos garantiza Dos horas en un fuego normal Aquí veis el sistema De cableado Como viene por rejillas de rejibar Con distintas bandejas Aquí tenemos una configuración De cuatro alturas Respetando como siempre he dicho Las distancias de seguridad Y vienen fijadas con pernos Al hormigón del techo Esta es la unidad Que controla los transformadores Todo está automatizado Y es automático Vosotros veréis a lo largo De la presentación Que los aparatos muchas veces Van duplicados Y es por seguridad En caso de falle uno Empezaría a funcionar el otro Aquí es como si dijéramos Que estos son los de cada grupo Y este uno central Que en caso de que fallara uno Se funcionaría este y este En caso de que fallara este Este y este Están siempre duplicados Aquí se puede ver también Por el mismo sistema de rejibar Como podemos hacer configuraciones Tanto horizontalmente Como verticales Siempre los cables Tienen que ir embriados A la rejilla Galvanizada Estos son los transformadores Los generadores Los generadores Hay que distinguir dos partes Lo que es la potencia del motor Que normalmente vivían Ser de una marca comercial Como puede ser Renault Volvo Caterpillar Estos en concreto son V2VC Y luego lo que es el generador El generador La marca comercial principal Suele ser Leroy Sommer Pero hay otras marcas Como General Electric Y demás Entonces A la hora de comprar Un generador Tenemos que distinguir Las dos partes que tiene La potencia del motor Y luego la potencia del generador Este es el cuadro De maniobra principal De la cárcel De los dos Del hospital De los dos Transformadores Que tenemos detrás Este uno Y este otro De tal manera De que está funcionando Con un transformador En caso de que se cayera Mandaría activar El siguiente transformador Y en caso de que Cayeran los dos Mandaría activar Los grupos Que es esto Todo esto que veis aquí Son motores Que van robotizados Que abren y cierran Los distintos interruptores Del suministro del hospital Aquí podemos ver El detalle Arriba de las protecciones Que tiene contra los rayos De los fusibles Famosos fusibles Que hemos oído A lo largo del curso Calculando Pues estos son Estos fusibles En caso de que Alguno se fundiera Se cambian Extrayéndolos Llevan aquí Una pinza de cobre Que lo está sujetando Arriba y abajo Se levanta y se cambia Aquí podéis Estar Un sistema De unir Todas las conexiones De tierra En una misma regleta Y este cable Que baja para abajo Sería el cable de cobre Que va unido a las picas Este es el cable Que voy a comentar Antes de seguridad Que protege Las líneas De los ascensores En caso de De un incendio Para poder evacuar Y aquí vemos Por el cuadro Que está Diciendo en todo momento Como funcionan Los transformadores 421 voltios Y el coseno de C Que es próximo a 1 En este caso En la fotografía Salió 0,97 Porque estaba bailando Pero es próximo a 1 Bien Ya empezamos Con sistemas De suministro A máquinas Que van al hospital Estos son los compresores Aquí podemos ver Un cuadro secundario De suministro A las máquinas Como hemos visto A lo largo del curso Y la configuración Que tiene el cableado Cableado aquí Baja como rejilla Regibán Y luego viene Por una manguera flexible A darle suministro Al aparato Que controla el compresor Los compresores En el hospital En contra de lo que puede aparecer No son para dar presión de aire Sino para generar vacío Que utilizan luego Los cirujanos Para aspirar sangre Y demás Cuando están haciendo una operación Estos son los distintos sistemas De bajada Que tenemos de cable Tenemos aquí Por ejemplo De regibán También Y este es otro De configuración Esto es con regleta Cubierta Aquí le quitamos la tapadera Y esto En vez de regibán Como hemos visto antes Que sería este caso Regleta de regibán Galvanizada Sujeta con bridas Pues podemos meter Los cables tapados Hay otra configuración Esto ya A libre designación Del instalador Aquí tenemos Canalización De PVC rígido PVC rígido Que hay que dejar Una separación mínima Con los distintos dispositivos Que tenemos Este por ejemplo El suministro de gasoil Para los grupos La distancia hay que mantenerla Y luego Aparte de PVC rígido Tenemos PVC flexible Por si tenemos Alguna configuración Un poco más sinuosa Pasando detrás De la tubería Y demás Con el PVC rígido A veces No podemos llegar Aunque el PVC Como os traéis cuenta Tiene un montón de codos Incluso flexibles Estos son rígidos Y podemos también Llegar a todos los sitios Aquí tenemos también El sistema de control De oxígeno Del hospital Que viene con PVC rígido También Y Tenemos la otra configuración Que es con rejilla Regibán Podemos bajarlo Tanto en PVC rígido Como en regibán También a gusto Ya un poco Del instalador Ventajas de uno y de otro Hombre El regibán Tiene siempre a la vista El cableado El cableado Puede ver Si se te ha quemado Un cable O ha habido alguna avería Lo tienes rápido a la vista Claro Este protege más Pero lo inconveniente Es que tienes Que solamente puedes pasar Uno o dos cables Por cada tubería de PVC Dependiendo del diámetro Y varios diámetros Y el regibán Puedes pasar tantas como quieras Siempre y cuando te cojas Y el instalador Te lo permita Aquí vemos La sala de SAI Aparte de los grupos El hospital también cuenta Con un sistema de De sistema de alimentación Independiente En caso de avería Tanto de grupos Como de suministro eléctrico De la compañía Funcionaríamos con los SAI Estos SAI están conectados Solamente a los quirófanos Solamente en caso De que haya una emergencia De quirófanos Pues Funcionarían los SAI Cuadro de maniobra Con la energía del regibán Y bueno Estas salas tienen que estar Penciladas siempre A temperatura continua De 15 grados Para que los SAI Funcionen bien Hay un SAI Que es el maestro Que es este Y los demás son esclavos Y funcionan a raíz del maestro En caso de que fallara el maestro Los cuadros de maniobra Que tenemos aquí Demotizados Activarían los siguientes Esto es la configuración De regibán Y de la configuración De regibán A veces podemos sacar Salidas A iluminación y demás Ya con otro tipo de material Esto utilizamos Como si dijéramos Como una autovía de cable Para pasar todo el tema Del cableado A ver si se puede ver aquí Otro cuadro de control Que se suministra De cuatro transformadores Y esto son las baterías De condensadores Que hemos visto Esto que tenemos aquí Es la protección De los fusibles De las baterías De condensadores Que llevan La placa De metraquilato Para evitar que podamos Tocar Los fusibles Y los condensadores Están aquí detrás Los condensadores Son estos No se ve muy bien En la fotografía Pero los condensadores Están justo detrás Aquí Estos son los tipos De dispositivos Que controlan los condensadores Luego los sistemas De corto Del hospital Son con interruptores Como hemos visto Y zonas De servicios críticos Se protegen Con un candado En caso de que Accidentalmente No pueda ninguna persona Desactivarlo Porque los servicios críticos Nos estamos refiriendo A la iluminación Por ejemplo De un centro de quirófano Entonces eso Tiene que estar controlado Con un tipo de seguridad Que el candado esté Aquí vemos otro detalle Como los cables Por muy sinuosos que sean Siempre tenemos soluciones Tenemos montones De curvas Codos Canaletas Para poder llevar siempre Los cables donde queramos Independientemente De que tengamos Contubrías de agua O de otro tipo de suministro Aquí vemos también Un poco un detalle De cómo se montan Estas rejillas Que van con unas bridas Metálicas Que se van uniendo Entre sí Para agarrarlas Y luego las bridas De plástico Que son las que sujetan El cableado En la bandeja Esto se le llama Patinillo Los patinillos Son las zonas De los edificios En los cuales Los cables bajan De manera vertical A la siguiente planta De manera horizontal Baja por bandeja Y por manera vertical Se les conoce Como patinillo Si os dais cuenta Los patinillos Tienen por la parte Lateral y trasera También bandeja De régimen Y todos los cables Van envirados A la bandeja Para que no se puedan mover Y demás Pero lo que es el hueco Se le conoce como patinillo Esto es un sistema Esto es un sistema Que controla La ventilación De la sala De operaciones De tal manera Que con un variador Y con el sistema De ventiladores Siempre mantiene Sobrepresión Dentro de un quirófano De tal manera Que al abrir la puerta Nunca puede entrar el aire Siempre salga Y siempre tiene Una sobrepresión El quirófano Entonces están controlados De manera automótica También por este cuadro Y toda la instalación Que tiene Diferentes tipos De configuraciones Por bandeja y demás Y controla Y esto ya como curiosidad Son elementos de seguridad Para el tema De la instalación eléctrica Esta placa que hay aquí Está soportando el peso De la columna De iluminación Del centro del quirófano Debajo de esta placa Está la torre Que está iluminando al enfermo En el momento de la operación Que por su elevado peso Hay que anclarla Con esta manguera Y esto es un sistema Que utiliza el hospital Para transmitir los datos Via telemática Cuando el cirujano Está haciendo alguna operación Con otros hospitales Para si tienen que decirle algo De más Y ya está ¿Alguna duda? El SAI Es El SAI Básicamente Es un aparato Que controla Una 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 cantidad de baterías Entonces En caso de Falta de suministro eléctrico Automáticamente La alimentación del hospital Se hace Con esas baterías Que esas baterías Están siempre cargadas A pleno rendimiento De tal manera Que no necesitamos suministro Ni de motores Ni de flujo eléctrico Lo que pasa es que Claro Estos tienen una adopción Muy corta Estamos hablando De que igual De que cada SAI La corriente Funciona La corriente Funciona a día de tiempo Apagarlo Lo que pasa es que Esto es en plan industrial Por eso Este sistema Es vital Y no puede estar sujeto A sobrecalentamiento Por eso está ventilado De hecho De hecho esta habitación En invierno está calentica Y en verano está fría Porque siempre está 15 grados Entonces Tiene que mantenerse La temperatura constante Esto es como si dijéramos Una parte seria De la instalación eléctrica De un hospital Porque es vital Mientras que no funciona La ventilación de esto Para Porque la ventilación Tiene un gasto energético Muy grande Y no podría suministrarse De los SAI Los SAI Como si dijéramos Alimenta Compresores Un compresor Porque hay operaciones Que tienen más riesgo Y menos riesgo Entonces No dos SAI Alimenta a todos Los quirófanos de operaciones Entonces Los que son de corazón abierto En problemas serios Si van conectados A este tipo de SAI Porque si no Tendríamos que tener Una planta entera Llena de SAI Para funcionar A todos los quirófanos Entonces Los quirófanos Como si dijéramos Críticos Tienen este tipo De protecciones Que son los SAI Y te da para Cada SAI Aproximadamente Unas dos o tres horas De iluminación Y de servicios mínimos Del quirófano Y de eso Y de que te desist gernamos De la moto Porque... Tiene la clave